Buenas tardes amigos, les damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan en esta emisión de Ratones de Biblioteca, que como saben es un espacio para difundir las investigaciones que se realizan en los acervos de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional de México. En esta ocasión nos acompaña por segunda ocasión en este espacio el doctor Manuel Suárez. Bienvenido doctor. Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos siguen en esta emisión y los invitamos a escribir sus saludos, opiniones y preguntas en los comentarios aquí abajito. Antes de darle la palabra al doctor me gustaría darle una presentación. Les cuento un poco, el doctor es, bueno, Manuel Suárez es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular A del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Además es profesor en LENAL y tutor en la maestría en docencia para la educación media superior en la FES ACatlántica. Trabaja diversas temáticas como la historia del libro y la cultura escrita en la Nueva España a partir del análisis de la producción, circulación, comercialización de la palabra escrita según una perspectiva empresarial y material o la historia de la cultura desde el análisis historio bibliográfico de las bibliotecas nuevo hispanas, como una de sus favoritas que es la Real Universidad de México, cuyo acervo hoy en día se resguarda en la Biblioteca Nacional. Sus investigaciones han permitido reconstruir algunos de los mecanismos por los cuales cientos de ejemplares salieron de nuestro acervo desde el siglo XVIII y que hoy en día se encuentran dispersos en varias bibliotecas del mundo. También se ha enfocado en el estudio de marcas de fuego presentes en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. También entre sus publicaciones, bueno, tiene tres libros, dos como autor y uno como coordinador. Cuenta además con numerosas publicaciones en revistas indexadas, capítulos en libro arbitrado, y ha realizado estancias en bibliotecas patrimoniales en diversos países, así como que ha compartido avances en numerosos encuentros académicos. Entonces, entre datos importantes, les cuento que fue responsable del proyecto La Biblioteca de la Real Universidad de México, Historia de un Patrimonio al Resguardo de la Biblioteca Nacional, adscrito al papis, y actualmente coordina el proyecto colectivo Historia del Patrimonio Documental Mexicano, junto con el investigador Pablo Avilés, que tiene como objetivo propiciar estudios en torno al patrimonio documental mexicano, con énfasis en la historia de las colecciones, la dispersión de los acervos y el coleccionismo bibliográfico. Doctor, pues bienvenido a este espacio otra vez. Y le doy la palabra, por favor, para que nos cuente un poquito de su charla. Claro que sí. Muchas gracias, Giselle, por la presentación. Gracias por la invitación para compartir con ustedes, pues, un tema que efectivamente, como dices, Giselle, me apasiona mucho, es el que he dedicado mis estudios durante los últimos años. Entonces, es un tema que me gusta mucho, que me apasiona, y que tengo la grandiosa oportunidad de compartir con ustedes. Entonces, efectivamente, también tuvimos la oportunidad de tener un papito en el cual el libro que está a punto de salir ya con esta investigación, pues, tuve la fortuna de tener varios estudiantes que hicieron su tesis también en relación con este tema. Es un tema muy grande, un tema inagotable. Entonces, estoy muy feliz porque no solo mi trabajo sirvió para sacar una investigación, sino que varios estudiantes que pudieron terminar su grado con este tema, a los cuales les mando un saludo. Seguramente espero que estén viendo la presentación. Bueno, yo quise aprovechar este espacio, pues, para hablar de una manera informal. Debo decir que me gusta más hablar de esta forma informal. Y surgió la duda de cómo planteo el tema. Entonces, decidí plantearlo con una pregunta. ¿Qué significaba ser un universitario en la Nueva España? Y esta pregunta me permite, pues, irme muy atrás en el tiempo. No se preocupen, no me voy tan atrás, o no me voy a parar demasiado tiempo atrás en el tiempo. Solamente voy a intentar explicar un poco, pues, qué significaba ser universitario, no solo en la Nueva España, sino un poco en el antiguo régimen, como esta categoría que se usa un poco para definir todo lo que pasó antes de la Revolución Industrial, del paradigma de la Ilustración, ¿no? Entonces, en la Edad Media y antes de la Revolución Industrial, pues, hay como una especie de periodo que solemos llamar antiguo régimen, ¿no? Entonces, este antiguo régimen, pues, tiene mucho que ver con la realidad novohispana, con nuestra realidad actual, y voy a intentar explicarles por qué. Una universidad hoy en día, pues, tenemos muchos tipos de universidades. En México hay muchas, la Universidad de México como la emblemática de la nación. Hay muchas universidades privadas, pero antes las universidades no eran tan grandes. De hecho, el propio término universidad nos suelen decir que se refiere a este concepto, que es donde están los conocimientos universales. En realidad, no era así cuando surge esta corporación. Es más bien un término que se refiere, como les pongo aquí en la imagen, universitas, universitatis. Una universalidad es un conjunto, ¿no? Y para esto, el primer concepto importante que quiero compartirles es el corporativismo. El corporativismo hoy en día es un poco difícil entenderlo, porque ya no está tan arraigado en nuestra sociedad, en nuestra realidad, pero era este sentimiento de pertenencia a un cuerpo dentro de una sociedad. Alguien no podía estar fuera de un cuerpo, ¿no? Estabas en una corporación, como religioso, o eras un burócrata, o eras algo, pertenecías a una parte de un cuerpo en la sociedad. Y como tal, entonces, teníamos varias universidades. Por ejemplo, los comerciantes que se juntaban y que eran los comerciantes de determinadas zonas, eran las universidades de comerciantes, es decir, el concepto universidad no se usaba o no era un concepto que se haya utilizado para esta fundación, o esta corporación que tenía, ahorita vamos a ver qué tipo de prerrogativas. Entonces, la universidad era esto, era un conjunto de personas, esto es muy importante entenderlo, porque nos va a ayudar a entender todo este proceso de la universidad. La universidad como el conjunto de individuos en torno a un conocimiento, a la transmisión de un conocimiento, no como un edificio, o no como un equipo de fútbol, no como una bandera, sino como las personas, un conjunto de personas que tienen esta prerrogativa. Entonces, se puede entender, no es como tal un gremio, pero finalmente tiene ciertas reglas, es una corporación, y entonces la principal característica de esta corporación, de este conjunto, de esta universidad, pues es la transmisión del conocimiento, esa es su prerrogativa, es la exclusividad que tenía, es a lo que se dedicaba esta corporación, a transmitir el conocimiento, y entonces tenía un monopolio, que era el monopolio de otorgar grados, grados académicos, que te daban un estatus jurídico y social. En términos generales, es así como se fueron formando las universidades en la Edad Media, no voy a hablar tampoco mucho en este asunto de la formación de las universidades, pero sí que fue un momento muy importante en Europa, en la Edad Media, porque fue cuando el conocimiento empezó a tomar otra dimensión, más allá de las corporaciones monásticas. la universidad como tal se encargaba de dar un grado a quien haya cursado un estudio, entonces también estamos a tener mucho este concepto del estudio, se fundó el estudio, se fundó un estudio, el estudio como una actividad, de estudio no como un lugar, sino como una actividad para dedicar al conocimiento. Entonces las universidades surgen como estas instituciones que se encargaban de enseñar a la gente, algunas de ellas pues acababan incorporándose a la vida laboral, al igual que hoy en día en el aparato burocrático europeo occidental de la Edad Media, pero en general, en términos muy generales, podemos hablar de dos tipos de modelos, el modelo de Bolonia, esta ciudad italiana, cuya universidad es muy famosa, hoy en día si ustedes algún día van a Bolonia o han estado en Bolonia, está todavía el edificio de la universidad y es una de las más importantes porque es un modelo, o se tomó como un modelo en el cual los estudiantes se juntaban y le pagaban a un profesor, entonces era una universidad de estudiantes, ¿no? En contraposición del modelo de París en donde los profesores son los que tenían este control de la universidad y entonces el modelo de París es una universidad de profesores, de maestros, ¿no? Entonces en términos generales esos dos modelos de universidades estuvieron en casi toda la Edad Media en el mundo que llamamos occidental y poco a poco se fueron fundando más universidades, en España se fundaron varias, una de las más importantes en relación con nuestra realidad aquí en México, pues es la de Salamanca, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por favor, la que sigue, la que sigue dos porque esta es la que está en negro, sí, gracias. Entonces aquí tenemos un elemento importante, la universidad medieval como esta corporación en donde aquí vemos de imagen que había un profesor en donde leían, de hecho todavía hay varios idiomas, por ejemplo, del inglés, en donde se utiliza mucho esta terminología de las universidades medievales, ¿no? En inglés cuando alguien dice que va a hacer una conferencia o una clase, le dice una lecture, ¿no? Y aquí se puede ver cómo están leyendo, es una lectura de un texto y los estudiantes pues van siguiendo el texto, ¿no? La universidad ha cambiado mucho, pero esta parte de la lectura es quizá de la que más ha cambiado, los métodos de la enseñanza en las universidades han cambiado y el modelo o de lo que se trataba antes era de que los estudiantes tuvieran una capacidad de argumentar un entendimiento de un texto, digamos, canónico en el cual había una autoridad y había algunos otros comentaristas y eso era lo que se estudiaba, ¿no? A diferencia del paradigma que tenemos hoy en día en el cual, bueno, pues entre más lecturas tenga uno es mejor. En la Edad Media no era exactamente como hoy en día y sí se privilegiaba muchísimo la parte oral, la parte de memoria, ¿no? Siempre hago el símil yo de que antes de los celulares yo me sabía el número telefónico de muchísima gente y ahora no me sé ni siquiera el mío, ¿no? Pasa algo similar. En la Edad Media, como no había libros de la imprenta de tipos móviles, todos los manuscritos circulaban y entonces el manuscrito pues se leía, se releía y se aprendía. Mucha gente todavía hoy en día tiene la capacidad de aprenderse poemas completos, por ejemplo, de Sor Juana y los declaman en una especie de remanencia de esta cultura oral de los ámbitos académicos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya sabemos que era una corporación que tenía la capacidad del monopolio de dar grados académicos. Los grados académicos, entonces, pues aquí los tenemos un poco pensando en cómo era el mapa curricular de los estudiantes. Hoy en día, pues sabemos que van al jardín de niños, después a la primaria, secundaria, preparatoria y la universidad y en otros países, pues por ejemplo en Francia, los liceos, el bachillerato, en otros lados se lo suele llamar. Aquí en México también tenemos este nivel que se llama bachillerato. Pero entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues había distintos grados académicos. Por ejemplo, primero, se llevaban las primeras letras, esas se llamaban, tenías que aprender a leer, escribir, y esto se podía llevar en casa un poco a la forma en la que muchos papás hemos ejercido en esta época de pandemia la enseñanza en casa. Se enseñaba en casa a los niños a leer y a escribir y después ya podías tener conocimientos de gramática y retórica. La gramática y la retórica hoy en día tú la podrías entender de una forma distinta. En ese entonces se refería al latín, a la enseñanza de latín y del griego como las lenguas que te permitían acceder ya a un nivel superior. Y entonces el nivel superior era ya el bachiller en artes. Es decir, habían, ahorita voy a llegar a las facultades, no se preocupen, no me quedo de la entrada de esa parte, pero el primero test es bachiller en artes, era un curso de tres años, era como la preparatoria actual, es decir, tres años de un bachillerato en artes, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, y después accedías al bachillerato en una de las facultades mayores. Podías tener cuatro años para teología, medicina y cinco para ambos derechos, ahorita voy a hablar un poco de eso, y entonces después de eso tenías el grado de licenciado. El licenciado, pues en latín es esta licenciado, es la licencia, el permiso que te daba el gremio que tenía el monopolio para enseñar para que tú también pudieras enseñar. Te estaban dando esta distinción porque habías acabado los cursos, habías demostrado que podías argumentar dentro de tu facultad, y entonces pues ya eras parte del gremio, ¿no? Esta parte del gremio, en la cual tú te incorporabas al gremio, ¿no? En esta parte, bueno, siempre le agradezco mucho al doctor Enrique González, que es el que me ayudó mucho a entender esto, en la cual él siempre nos dice, ¿no? Que en las actuales universidades, cuando alguien termina los cursos, se dice que es un egresado, ¿no? En esta época, para entender la diferencia, cuando alguien acababa los cursos, era un ingresado. Ingresabas toda la corporación, ya eras parte de nosotros, de nuestra corporación, y entonces tú podías dar clases porque te dábamos una licencia de enseñanza. La licencia de enseñanza era el que ha inquiado, ¿no? Entonces eres licenciado, ¿no? También aquí hay una gran, pues no polémica, pero licenciado como tal, en esta época se entiende como el abogado, ¿no? Como el que tiene el licenciado en derecho y el licenciado es el abogado, cuando en realidad pues se refiere a este grado que se daba en la universidad medieval, al que podías tú ser ya, pues maestro, podías enseñar, ya podías tener una licencia para enseñar, ¿no? Había un grado todavía superior que era doctor, ¿no? Que el doctor, como tal, nuevamente es algo que siempre también les comento a mis alumnos y a quien me platica del tema, el doctor es un grado académico, no una profesión, como por ejemplo con los abogados, los médicos son quienes ahora han, de alguna forma, se han apoderado de este término de doctor, y cuando hoy en día hablamos de un doctor, pensamos en un médico, cuando en realidad estamos hablando del grado máximo de la universidad, de esta corporación medieval que te daba esta licencia para enseñar, y el grado de doctor te permitía otras prerrogativas, por ejemplo, alguien que quisiera tener el título de licenciado, pues tenía que pagarle, dar una propina a todos los doctores del gremio, entonces era una corporación muy distinta a como está hoy en día, aunque hay algunas prácticas que todavía se siguen dando, por ejemplo en los exámenes profesionales casi en todas las universidades, pues se sigue dando una especie como de propina a los profesores, no como un pago extra, un poco haciendo esta semejanza a las propinas que se hacían en las universidades medievales, a todos los doctores, nada más que ahora son a los que participan, han de ser a todos los doctores de esta universidad, se les tenía que dar una muy buena propina, y se discutía todo el día, vamos a ver un poquito más qué es lo que se discutía y qué es lo que leían ellos, ¿no? La que sigue, por favor. Ya aterrizándolo en México, la Ciudad de México tuvo una universidad muy pronto en el siglo XVI, no me gusta mucho usar las fechas, es 1536 me parece que es la fecha y después llega la cédula, no importa cuando llega, lo que me interesa es que ustedes sepan que muy pronto en México hubo una universidad, también aquí hay otro debate, mucha gente le dice la real de Pontificia Universidad, cuando en realidad pues no es Pontificia porque el Papa no la pagaba, la pagaba el rey, ¿no? pero había un regio patronato, entonces el rey hacía las veces de Papa en América, entonces bueno, aquí hay una discusión también muy interesante, pero en términos generales, real y Pontificia Universidad se le llamó más hacia el siglo XVIII, y antes se le llamaba la Real Universidad de México, en donde los cursos, bueno, era una universidad que tenía el modelo de Salamanca, que en teoría era una universidad tipo Bolonia, de estudiantes, pero en la práctica acabó siendo ya una universidad de doctores, ¿no? en donde el control lo tenían los doctores, el rector de la universidad era un doctor, y entonces se turnaban año con año el rector, que se elegía en noviembre, igual que hoy en la UNAM todavía se sigue dirigiendo en esta época, entonces se le iban como turnando los grupos en disputa, ¿no? pero los cursos aquí en México en la universidad iniciaban el 19 de octubre, un día después de San Lucas, con vacaciones entre el 8 de septiembre al 18 de octubre, y el primer día de Pascua de Navidad hasta Reyes, y desde el domingo de Ramos hasta el de Cuasimodo, ¿no? entonces es una currícula más o menos como la que se tenía en los años 50, 60, en donde entraban, digamos, a cursos en enero, aquí es más en octubre, o sea, sí es un poco diferente, pero a mí se me asemeja un poco más a esta época en donde agosto aquí es cuando empiezan los ciclos, ¿no? entonces como vemos han cambiado muchas cosas, en ese sentido, esta información que les estoy dando la saqué de las constituciones, la universidad como tal tenía unas constituciones que son las que gobernaban todo lo que tenía que ver con la vida dentro de la corporación. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, dices universidad, bueno, hoy en día tú puedes estudiar, pues, muchas carreras, ¿no? hay quien, como yo, decide ser masoquista y estudiar historia, hay quien decide estudiar derecho, hay muchas formas de escoger una carrera, hoy puedes estudiar mercadotecnia, administración de empresas, hay un sinfín de carreras que han ido surgiendo por la necesidad de la sociedad de tener profesionales en ciertas áreas, en ciertos campos de conocimiento y para atender las necesidades de la sociedad, pero esto no siempre fue así, hay carreras nuevas, la Universidad Nacional Autónoma de México va aprobando, el Consejo Universitario aproba carreras cada vez con el mayor número y cada una de ellas ataca problemas específicos en la sociedad, ¿no? En el antiguo régimen nuestro no era así, solamente había cinco facultades y la gramática, que es la que les había comentado, que es el estudio de latín que te daba el acceso a las clases, ¿no? Las puse en orden de importancia, la teología era, pues, la facultad más importante, el derecho canónico era la siguiente, derecho civil, medicina, que ahora te voy a explicar que en realidad era muy importante, pero era, digamos, la menos académica de las facultades, porque requería el uso de las manos, ¿no? Finalmente, el conocimiento, las artes liberales privilegiaban por mucho el conocimiento, el uso del intelecto, entonces, entre más intelectual fuera una facultad, pues, era mucho más importante en el plano de la importancia, ¿no? Y en medicina, como era, pues, el patito feo de las facultades, usaban las manos, se manchaban las manos, pues, era como una facultad menor, aunque en términos reales, la facultad menor era la facultad de artes, porque era, digamos, el bachillerato actual. Nuevamente, para tomar un poco la terminología que se usa en otros ámbitos, por ejemplo, en el anglosajón, el baccalaureate es el título de licenciado, ¿no? Es el que les expliqué, y viene precisamente de todo esto que les estoy explicando, este bachillerato en otra facultad. Entonces, tú obtienes tu bachillerato y es como tu título actual de licenciatura en México, digamos que la equivalencia sería el bachillerato en artes, será la prepa y el bachillerato en otra de las facultades mayores, sería la licenciatura, ¿no? Aunque como les digo, en otros ámbitos también esta terminología se ha mantenido porque hay universidades que fueron fundadas más o menos en esta época y que hoy en día siguen funcionando, entonces tienen todo un rito similar que no ha cambiado, ¿no? Entonces hay que dar mucho en cuenta esto, artes, ahorita voy a hablar un poquito de ellas, y la gramática y la retórica, y había otra cátedra en la Real Universidad que se llamaba de lengua mexicana, también voy a hablar un poquito de ella. Entonces, estas eran las carreras que se podía tomar uno en la universidad hasta el siglo XX, inicios de XX todavía eran como las que dominaban, ¿no? Ya en el siglo XX ya estamos atendiendo otro tipo de cuestiones que les comenté ya, la sociedad requiere o demanda otro tipo de profesionales en otros campos de conocimiento, y bueno, ya ahorita hay una gran cantidad de carreras. En la época esto era lo que había, ¿no? Si tú querías obtener un grado de licencia, una licencia para poder enseñar, tenías que estar dentro de estas facultades, y entonces podías tener el bachillerato en teología y después te ibas al doctorado en teología, ¿no? Lo cual costaba muchísimo más dinero, era un grado muy caro que no todos podían pagar, muy pocos podían pagar, y entonces se hacía pues una especie de embudo en donde hasta arriba estaban los doctores, luego los licenciados, bachilleres, y el bachiller en artes, que era como lo menor, ¿no? Incluso estaba esta famosa frase de bachiller en artes, burro en todas partes, ¿no? Es como cualquiera tiene el bachillerato, bueno, cualquiera del ámbito, está hablando en el ámbito castellano, letrado, ¿no? También no voy a meterme en esas cuestiones de la, este, de los grados de alfabetización. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo era? Ya sabemos cómo eran más o menos las universidades, de qué se trataban las clases, ya vimos que pues no eran como que tan amplia la oferta en las carreras como hoy en día la hay, pero entonces, ¿cómo eran las clases? Pues bueno, las clases tenían una estructura académica muy peculiar en donde había un texto, había una autoridad doctrinal, había un libro, todavía esta parte, creo que es de las que más tenemos arraigadas todavía, todavía existe, ¿no? Si estamos en una discusión con unos amigos y están discutiendo algún tema, gana la discusión, quien diga es que yo lo leí, yo lo vi en un libro, ¿no? Esta parte como está científicamente comprobado o yo lo vi escrito, es todavía esta remanencia que tenemos a la autoridad de un texto en donde está este autor, es la autorita, es la autoridad en el tema y es pues la verdad absoluta, ¿no? De este tema. Entonces, había un texto facultativo, ahorita vamos a hablar un poco de ellos, y después había unos comentaristas o glosadores ordinarios que era, digamos, algún otro académico que había hecho un comentario al texto y el comentario pues se consideraba importante, entonces se anexaba o se integraba a este conjunto de textos doctrinales, ¿no? Es decir, el texto doctrinal era una serie de textos de varios autores donde había uno importante y había como una especie de ramificaciones. Habían otros comentaristas, ya ven las sumas que son las manuales, por ejemplo, en esta pintura me gusta mucho porque es la clase en la Universidad de Salamanca, está ahí el orador y están todos pues tomando clase, ahorita voy a explicar un poquito más de qué trata la clase, pero lo que más me gusta es que si ustedes van a Salamanca, esta aula todavía existe y es impresionante entrar porque sí se siente ahí como la forma en la que antes se tomaba esta clase, ¿no? Esta autoridad por el profesor, por los textos, bueno, cada vez ha sido más minada y hoy en día, pues la verdad es que el profesor en algunos grados menores, en las primarias ya no tiene mucha autoridad que digamos, pero antes el profesor era la máxima autoridad junto con el autoritas del texto, ¿no? Entonces han cambiado muchas cosas y en Salamanca está como todavía esta universidad también que se fundó en esta época y que sigue estando vigente. Para que se den una idea un poco más clara de lo que les digo, les traje algunos ejemplos, la que sigue por favor, para que puedan entender un poco la estructura, digamos, visual de lo que les acabo de comentar. Si se fijan, aquí en el centro, bueno, no creo que no vean mi cursor, pero en el centro hay un texto que es el texto principal, ya hay una serie de glosas, diremos hoy en día notas al pie o notas al calce, en donde pues es, me gusta mucho esta imagen porque deja ver con claridad la forma en la que estaban organizados los conocimientos en lo que les acabo de decir, como un texto doctrinal, unas glosas y después otras glosas, ¿no? En una especie de construcción. Vuelvo a lo mismo, en donde una facultad, la pues no era el libro, no era la escuela, eran las autoridades, eran las personas que discutían, que hablaban y que formaban parte de esta corporación. Una facultad es esto, es un conjunto también de personas, ¿no? Hoy en día pues la facultad entendamos como el edificio, ¿no? La facultad de filosofía pues es como este edificio y no pensamos tanto en el conjunto de estudiantes y profesores que están ahí y que forman parte en su conjunto de esta corporación. Hoy en día ya no, ya no es del todo así. Aquí tenemos otro ejemplo que también me gusta porque además ahí está una nota manuscrita en donde está participando en esta dinámica de un texto con diferentes tipos de comentadores, ¿no? Entonces este método que también se le conoce como escolástico, pues es lo que privilegiaba, ¿no? Esta discusión, esta integración hacia un modo de argumentar un texto, esa era como la principal habilidad que se buscaba un poco en términos actuales, era la competencia que se buscaba en los alumnos, era pues que supieran argumentar, que supieran leer un texto argumentar y contraargumentar y llegar a una conclusión final. Entonces las clases según las constituciones era, se trataba de leer una hora entera, cito a las constituciones, por el reloj de la universidad, o ampolleta, este relojito, la media hora dictando y escribiendo y en la otra media explicando lo que hubieran escrito en latín, si ya no es que la dificultad sea tan grande que pida su explicación en romance. Normalmente las cátedras en la Facultad de Medicina se daban en romance, las demás se solían dar en latín, que como les dije, pues es la lengua que te daba acceso a este conocimiento y en el mundo también está este otro concepto de la República de las Letras, ¿no? De una especie de nación imaginaria en donde todos los que la saben latín, pues pueden comunicarse entre ellos a través de cartas y forman parte de esta nación de sabios, ¿no? Entonces las clases, las cátedras, en ese entonces se dividían en tres. Había un primer momento que era la lectio, en la que se introducía el tema por medio de la lectura de un autor facultativo. La disputatio, en la que se buscaban otras maneras de enfrentar el problema a través de los comentaristas que les acabo de compartir. Y la conclusión que se trataba de defender la solución más acertada. Como se dan cuenta, pues era una dinámica que estaba buscando esta habilidad de argumentar de la que les he hablado. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la Facultad de Teología, de acuerdo en que digo Facultad de Teología, no piensen en el edificio, no piensen en los libros, piensen en las personas, en este conjunto de individuos que compartían este saber. Pues la clase prima se llamaba prima porque era la primera de la mañana y solía ser la más importante de siete a ocho de la mañana, prima de teología, sagrada escritura de ocho, nueve y de tres a cuatro de la tarde, vísperas de teología. La Facultad de Teología, la que sigue, por favor. Como tal, tenía un texto también doctrinal en donde se leía en primer lugar la Biblia, a los padres de la iglesia, pero el autor, digamos, más importante era el maestro de las sentencias, que era Pedro Lombardo. Se le llamaba como el maestro de las sentencias porque una de las obras que hizo fue, de alguna forma, sintetizar todo el conocimiento teológico de los padres de la iglesia, de la Biblia, lo ordenó de una forma tal en la que era mejor el estudio, lo sistematizó y sacó una serie de cuatro libros que se llamaban los libros de las sentencias, por lo cual se le llamaba el maestro de las sentencias, que era, pues, Pedro Lombardo. Tiempo después ya empezó a cambiar la situación, está hablando de las primeras épocas de la universidad, de la Edad Media, pero ya es el siglo XVIII, XIX, ya se estudiaba, XVII incluso, ya se estudiaba más bien como a Santo Tomás, porque también había hecho una especie de nueva sistematización que ayudaba un poco más, y algunas clases, pues, eran más fáciles hacerlas a partir de las sumas de Tomás de Aquino, y además otros textos doctrinales, como les dije, pues, son los comentarios y las sumas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor, que leían los universitarios novohispanos en torno a la Facultad de Teología, pues, aquí tenemos un ejemplo claro, si alcanzan a leer Magister Petrus de Aquila, y ya no veo yo bien, dice, se ententearon por ahí, hasta abajo dice Magister y se ententearon, no sé si ya lo alcanzaron a ver. Este es un incunable, es un incunable, es un libro que se imprimió entre la época en la que Gutenberg desarrolló esta tecnología y hasta 1450 y hasta 1500, ¿no? Es muy arbitrario, pero bueno, es lo que, la definición que tenemos de incunable, en donde, pues, vemos cómo este conocimiento medieval ya estaba en los libros impresos, que en buena medida la universidad también contribuye mucho a que la necesidad de una tecnología que permitiera imprimir con mayor cantidad un mismo texto se haya desarrollado, pues, la universidad tuvo mucho también que ver con esto. También es así que las imprentas siempre, o al principio de esta época, se fueron, fueron surgiendo en las universidades, en las ciudades que tenían universidad o las que tuvieran chance de vender ese tipo de libros. ¿La que sigue, por favor? Aquí vemos otro ejemplo del maestro de las sentencias, en este caso es un comentario, ¿no? Si se fijan, Isidoro Hispalensis Episcopi, Sententearum Libri, el Buenos Aires III, y las notas de Isidoro, ¿no? Es, de nueva cuenta, el ejemplo que les he mencionado, cómo estos libros se iban construyendo poco a poco, y la que sigue, por favor. También tenemos otro incunable, en este caso también, si se fijan, está anotado, tiene marcas de manuscritas de uso, en donde también está Magistris Roberti Holcourt, no es igual esta dinámica de los comentarios sobre un maestro de las sentencias, y entonces el texto facultativo es el que les daba a todos los estudiantes esta, esta chance de anexarse a la facultad. Si querías ser licenciado o doctor, tenías que hacer este tipo de lecturas, y en los exámenes profesionales se abría el libro, y en teoría es lo que dicen las constituciones, un niño de 10 años escogía al azar un fragmento en el cual entonces tenía que defender el estudiante, el sustentante, ante los demás doctores, y como les repito, se la pasaban todo el día discutiendo y contraargumentando, ¿no? Y se le llamaba asignación de puntos porque el niño la elegía como con una especie de, hagan de cuenta una daca, ¿no? Entonces se le llamaba asignación de puntos, entonces es como ahora un poco las FEPs, ¿no? La que sigue, por favor. En importancia la que seguía a la etiología era la facultad de cánones, que pues la prima de cánones se daba a las de 7 a 8 de la mañana, decreto de 9 a 10 de la mañana, víspera de cánones de 2 a 3 de la tarde, y clementinas de 10 a 11 de la mañana. Hagan de cuenta que la facultad de cánones era como medicina hoy en día, ¿no? Era la más concurrida, tenemos muchos, hay muchos estudiosos que han demostrado cómo esta facultad era como la más popular porque te permitía ejercer derecho canónico, pero también te permite ejercer derecho civil, el derecho utriusque, ¿no? También puedes ejercer otros derechos. Este derecho canónico en realidad hoy en día ya ha estado un poco en desuso, aunque sigue estando, sigue habiendo mucha gente que lo estudia, que se sigue estudiando profusamente, ¿no? Pero bueno, en esta época pues era de las más importantes, porque por ejemplo, si uno quería ser un párroco, por ejemplo, en alguna iglesia, pues se erigía como una especie de autoridad o juez eclesiástico de la zona, entonces debías tener ciertos conocimientos de derecho canónico. La que sigue, por favor, ¿qué es lo que leían los canónicos? Bueno, se le llamaba curpus iuris canonici, y tenía, estaba formado también estas cinco partes, decreto de Graciano, las decretales de Gregorio, el River Sextus, las Clementinae y las Extravagantes, si se fijan las, nos regresamos un poquito al anterior, por favor, las cátedras estaban en función de uno de estos libros del corpus iuris. Si se fijan, está usando el término cuerpo, es el cuerpo del derecho canónico, ¿no? Es otra vez este término de un cuerpo, de un conjunto. Entonces, fíjense cómo están las cátedras con base en decreto, ya había otras facultades, en otras universidades, en el ámbito hispano, en el ámbito europeo, que le ponían las decretales y sucesivamente. En México nada más tenían estas cuatro cátedras. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que les había comentado. Si se fijan, dice, y uno ya no alcanza a leer, pero se refería a estos dos derechos. Aquí está firmado, tiene firmas de posesión de alguien que lo compró y seguramente le borró la firma del anterior, y sucesivamente han ido borrando la firma de los antiguos poseedores. Pero entonces, este corpus también tenía este tipo de libros. La que sigue, por favor. Ya que hay unas concordancias, que también es otra, que no voy a meter mucho en estas concordancias, pero en este caso les pongo, aquí tiene un sello, si se fijan hasta abajo, un sello seco que dice Nacional y Pontificia Universidad de México. Es un libro que estuvo en la biblioteca de la universidad y que después se selló la Real Universidad cuando se independizó México. Unos años después, pues no se podía mantener como real. Entonces cambió el nombre a Nacional y Pontificia Universidad de México. Entonces este sello de aproximadamente 1833, pues está en este tipo de impresos que nos dan de alguna forma la idea de cómo eran los libros que utilizaban y qué es lo que leían. Es importante aclarar otra vez, leían este mismo texto una y otra vez, se los aprendían de memoria. Entonces la lectura también tuvo un proceso muy importante de cambio. Algunos autores han estudiado y le hayan llamado la revolución de la lectura, de una lectura intensiva, que antes era aprenderse un solo texto, a una lectura extensiva, en la cual pues la mayor cantidad de textos que puedas leer será mejor. Antes era al revés, antes entre más te aprendieras de memoria este texto, pues era como el paradigma que existía. Hoy en día ha cambiado completamente esta situación. La que sigue, por favor. Llegamos a Derecho Civil, en donde la prima de leyes era de 8 a 9 de la mañana, víspera de leyes, 3 a 4 de la tarde, e instituta que, al igual que el derecho canónico, esta palabra viene del corpus juris, que es la que sigue, por favor. El cuerpo, el texto canónico de la facultad de Derecho es el códex, el digesto, la instituta, nuevo código, las novelae. Tampoco voy a entrar mucho en esta situación, pero estos libros, los últimos, vimos, se fueron, se fueron, son una serie de recopilaciones de leyes, que nuevamente les recuerdo, es una, es un interés por desarrollar esta arcapicidad de argumentar y de resolver un caso con base en unas leyes, ¿no? Entonces, este derecho, todavía hoy en día se estudia mucho el derecho, este, romano, entonces es un poco esta remanencia, ¿no? De estos, este corpus juris kigwilis, ¿no? La que sigue, por favor, nos vamos rápido a los ejemplos de esta, de esta facultad. Aquí vemos un, un texto de impreso en León durante el siglo diecisiete, con privilegio real, y aquí está el corpus juris kigwilis, está igual en cuatro partes, y cada una de las partes son los textos que les acabo yo de decir. Y la que sigue, por favor, también aquí les mostré un, bueno, les traje un ejemplo de un profesor de la facultad de, de, de Derecho de la Universidad de México en la época colonial, en donde él imprimió, pues, todos como sus cursos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un impreso nuevo hispano, dedicado a los cursos que se daban en la, en la Nueva España, en la facultad de, de Derecho. La que sigue, por favor, llegamos finalmente a la de medicina, en donde vemos a, a, a prima de medicina de diez a once de la mañana, víspera de medicina de tres a cuatro, método de dos a tres, y anatomía y cirugía de cuatro a cinco de la tarde. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los médicos estaban, dice, abriendo un cuerpo, entonces, cómo están usando las manos, es esto que les, que les comentaba, ¿no? De las artes manuales, las artes liberales, la, la medicina era como la más cercana a las artes manuales, entonces, pues, a lo mejor está un poco mal el, el término, pero es como, era como el patito feo de las facultades, ¿no? Como que se sentían los teólogos y los, y los de Derecho más intelectuales, y los de medicina eran como, pues, esos, este, usan las manos, ¿no? Guacala. Medicina, pues, está, está fundamentada, la que sigue, por favor, evidentemente en galeno, todavía hoy en día, cuando alguien quiere hablar de un médico, o quiere utilizar un sinónimo de médico, dicen los galenos, ¿no? Porque era el corpus que se utilizaba para la facultad de medicina, y era uno de los comentaristas, pues, más importantes era Vicena, ¿no? Que era como, esta, era parte de este canonero como un comentarista, Vicena, este gran, pues, digamos, médico del, del ámbito, podemos decir árabe, ¿no? No, 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 no era exactamente occidental. La que sigue, por favor. Y aquí tengo algunos ejemplos de los, los textos que tenemos en la, algunos los tenemos en la nacional, otros los, los, este, los bajé para que pudieran tener una idea un poco más clara de, en este caso, un, un, este calendario, un calendario, un comentario de galeno, ¿no? La obra de galeno, la que sigue, por favor. Y aquí, bueno, igual galení, es toda la obra de, de galeno, ¿no? Es un libro que evidentemente, me imagino que debe tener algunos tomos, pero aquí están otra vez las marcas de, de uso, de propiedad. La que sigue, por favor. Y aquí hay unos comentarios a galeno, nuevamente, eh, un poco comprobando que este, este, esta dinámica del texto, eh, facultativo, más los comentarios, es, es como estaban estructuradas las cátedras. Y la que sigue, por favor. Los aforismos de Hipócrates. Creo que aquí me equivoqué de, de facultad. La que sigue, por favor, porque nos vamos a ir a la última, que es la facultad de artes, que en, en términos de importancia, pues era la menor, porque es la que te daba el acceso a, 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 a las demás facultades. Es, digamos, como el bachillerato actual para nosotros, ¿no? Esta, esta, este nivel preparatorio para, eh, y a los demás. Y en realidad en la práctica también a, la, la facultad, este bachillerato en artes, pues era también como la preparatoria nuestra, porque tenía un poco de todo. Artes es un, también un término que, al igual que los licenciados, que ahora son los abogados, los doctores, que son los médicos, los artistas, en realidad, eh, se, se entendía como artista a estos estudiantes de arte. Hoy en día artista, pues te da una, eh, un concepto completamente diferente, ¿no? Como alguien que canta, que sea en la tele, sea como que que también apropiado de ese término de artistas. El artista se refería a este estudiante de la facultad de artes que estudiaba eminentemente filosofía a las siete, de siete ocho de la mañana y artes de siete a ocho de la mañana, ¿no? La que sigue, por favor, el texto era, estaba basado completamente en el corpus aristotélicum y llevaban lógica, física, metafísica, ética y política, retórica y poética, aunque suene como a canción de este, de Óscar Chávez, ¿no? La ética retórica, poética, es, es lo que se llevaba, ¿no? Es un poquito todo, la parte matemática, la parte de toda esta, de música, se llevaba en este corpus aristotélicum y, eh, los ejemplos que les puse, eh, la que sigue, por favor, nos van a permitir ver que, pues, efectivamente son los libros como con más marcas de uso, fíjense el estado en el que está este, en donde también hay marcas de procedencia de, de este, de uso, la que sigue, por favor, por favor, Aristóteles, esta jerjita, ¿no? Que era de donde era Aristóteles y otros ejemplos, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, cuando, cuando vemos libros antiguos de, del siglo dieciséis, diecisiete, todavía hasta el dieciocho, vamos a encontrar muchísimo este tipo de libros, eh, y, y la explicación de, de, de dónde pertenecen o qué lugar ocupan en el imaginario de los académicos, pues, se responde un poco con la plática que les he dado, aquí tenemos unos comentarios, aquí tenemos un corpus juris, ¿no? Todo este, este mundo hizo que los, eh, universitarios tuvieran lecturas asignadas, es decir, estaba establecido en las constituciones que no podían leer otra cosa si no fueran estos textos, es lo que se tenía que leer por ley, y esto hace que las facultades tuvieran, eh, perdón, las universidades de esta época no tuvieran una biblioteca a la usanza que hoy tenemos, ¿no? En la cual el paradigma actual haría que nos escandalizáramos si viéramos que una biblioteca universitaria, una universidad, pero no tiene biblioteca, ¿no? Sería impensable en esta época, cualquier universidad que se, que se, que se digne de ser o debe tener biblioteca, bueno, pues, en esta época no, porque, eh, había un texto que era el que había que leer y no había más, ¿no? La, la, los colegios hacían, eh, las veces un poco de este, de este conjunto de personas también, eh, que, que tenían bibliotecas y que en la práctica, en la praxis ya de estos profesionales, ahí sí podían utilizar varios libros, pero que en la universidad eso es lo que se leía, ¿no? Entonces, de tal forma que cualquier universidad que veamos de la época no van a tener, no van a encontrar una biblioteca como tal, hay algunos acervos, eh, como tales, pero hasta el siglo XVIII que este paradigma de la lectura empieza a, a, a penetrar ya mucho más en forma, vamos a ver que ya hay surgimiento de bibliotecas un poquito más en la forma en la que las conocemos hoy en día, ellos las llamaban biblioteca común, eh, y ya aquí ya en el siglo XVIII ya podemos hablar de, de otra cosa, ¿no? Ya, ya empieza un proceso de cambio importante, todo esto que les he explicado, pues, aplica muy bien para el siglo XVII y para atrás, ¿no? En el XVIII ya empezamos a ver otro tipo de, de cuestiones, eh, que tampoco voy a entrar mucho en esta, en esta práctica no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero en la que sigue, por favor, vamos a ver que habían otras cátedras en la universidad que no tenían facultad, que eran la gramática de siete a ocho, retórica de siete a ocho de la mañana, lengua mexicana de ocho a nueve de la mañana y de tres a cuatro de la tarde, lengua otomí, y la astrología de nueve a diez de la mañana. Astrología también es una cátedra importante, la, la, la dieron muchos de los más grandes, digamos, novohispanos, que hoy en día entendamos como científicos, ¿no? Este, este anacronismo, por ejemplo, la, la tuvo Carlos de Sigüenza Góngara en mucho tiempo. Si les dijera qué facultades son las que tomaban clases en la astrología, a lo mejor se, se sorprendieran un poco. Resulta que son los médicos quienes tomaban la cátedra de astrología por el paradigma que existía en ese entonces en la medicina, que era la teoría de los humores, en donde habían cuatro humores que estaban relacionados con, eh, con la astrología, eh, habían signos, este, zodiacales que, que te decían la, la armonía en relación con algún humor y se había un desequilibrio en los humores, entonces había que hacer sangrías, todo este paradigma, eh, este, de la, de los humores, eh, tenía mucho que ver con la astrología porque había que saber cuándo hacer una sangría, cuándo no, entonces los, los astros, eh, influían mucho, bueno, es lo que se creía, hoy en día ustedes pueden creer o no en esto, es de lo que hablé, de hecho, en la primera charla que tuve aquí en, en ratones que les compartí, eh, independientemente de si uno, creo o no, hoy en día en esto, en, 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 en la medicina de esta época, pues la astrología era un poco la que ayudaba a los médicos a, a saber esto, ¿no? Entonces, en los ejemplos que tengo rápidamente, los que siguen, por favor, pues cuando vemos libros como Cicerón, eh, hay que entender que Cicerón se utilizaba en gramática, en retórica, es lo que les permitía a ellos estudiar latín, ¿sí? Otro libro, por ejemplo, es Esopo, que era, también se usaba mucho las hablas de Esopo en latín y griego, y esto hay que entenderlo porque después, eh, eh, creemos que son textos de literatura, y pues los ponemos en literatura, y la verdad es que son textos de gramática que se usaban específicamente para la enseñanza del latín, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer un poco este asunto del, del ámbito académico, el ámbito universitario, que es finalmente, eh, el que, el que propició la, la lectura de libros impresos en, en tintas móviles, y que, eh, después detonó todo este asunto de la industria editorial, y la lectura por placer, ¿no? Que también hace poco fue un poco motivo de, de discusión. La que sigue, por favor, entonces vamos a encontrar a Virgilio, vamos a encontrar a Cicerón, vamos a encontrar, la que sigue, por favor, unas epístolas, eh, y todos estos libros que hacen, que, que veamos de latín, digamos, de latinistas clásicos, pues no es que la gente se aburriera, ay, me voy, me voy, ya me aburrí, voy a leer un clase, un, una obra de Virgilio en latín. No, es que se usaban para que los estudiantes pudieran conocer latín, eh, eh, no hablarlo, pues, pero entenderlo, y poderlo escribir, y poder sobre todo, eh, aspirar a, a entrar a la universidad, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, todos estos textos de, de gramática, de retórica, pues son los que se usaban en la, en la universidad, y son los que tenemos por cientos, por miles en las bibliotecas, no solo en la Nacional de México, sino en cualquier biblioteca que tenga fondo antiguo, se van a encontrar con miles de libros, todos ellos pertenecen a un, a una categoría específica dentro de todo este, eh, acomodo temático de las facultades, ¿no? En el antiguo régimen, sobre todo a partir, eh, del siglo XVII para atrás, ¿no? En el XVIII ya empieza a cambiar un poco el asunto, ya vemos otros formatos, ya vemos otros temas, ya vemos libros en romance, ¿no? Entonces, es muy interesante toda esta, eh, historia de la lectura, que, que no se ha estudiado tampoco con tanta ahínco en la, en, en México, pero que otros autores nos han ayudado un poco a entender este asunto de, de la lectura, ¿no? Finalmente, para acabar la, la, la conferencia, la que sigue, por favor, pues me gustaría compartirles el edificio de la universidad, que es, eh, para muchos, eh, no me gustaría hacer, eh, un, hacer un, un, un juicio anacrónico, pero el edificio era muy bonito y se hizo, se, se derrumbó completamente, justo cierra cuando inaugura la universidad nacional, eh, se encarga de que no queda absolutamente nada de la universidad, eh, virreinal, anquilosada, eh, en otros espacios también hablaba de esto, como justo cierra, dice que de esa universidad no salió nada, no solo, no somos antecesores, sino que somos completamente distintos, la universidad nacional de esta universidad, y entonces justo cierra la derrumba, y es un edificio que mucha gente, este, ha considerado como un crimen patrimonial, a mí me parece que es un anacronismo, este concepto de patrimonio no existía en la época de justo cierra, y mucho menos antes, pero, eh, aquí vemos un poco el edificio ya, eh, en un grabado, la que sigue, por favor. Y aquí tenemos otra muy similar, ¿no?, del, del, este, de esta universidad, la que sigue, por favor, eh, este es un pequeño fragmento en donde es, es una descripción que está incluida en una de las constituciones de la universidad, hubo dos ediciones, en la segunda viene esta descripción que dice sobre el aula mayor y con el mismo espacio de longitud y latitud, está la biblioteca común, cubierta de planchas, sobre canes y sus pechinas en los ángulos, comunicándose la abundante luz para doce ventanas, diez obadas y dos rasgadas, y ocupando los cuatro lienzos de su espacioso buque, dos órdenes de estantes con alambreras, chapas y llaves que los aseguran. Sobre el pie en que llenan la primera danza, proporcionando cajones, se eleva en altitud de tres varas y el primer cuerpo, terminando en pulidas tarjas, que a la espalda tienen un orden de madera que toma forma de corredor, para que más o menos una idea de esta biblioteca grande con los, estos estantes, este, enormes, y finalmente nos da una idea, nos permite imaginarnos cómo era la biblioteca, obviamente la biblioteca, cualquier biblioteca de esta época estaba en la planta alta por razones obvias, no había luz eléctrica, entonces la luz tenía que entrar, e incluso los horarios de la biblioteca están muy bien establecidos en otros documentos en donde se dice que se tiene que cerrar a las cinco en invierno, pues porque la luz ya deja de entrar con mucha intensidad, ¿no? Entonces, el edificio estaba aquí, es la que sigue, por favor. También tenemos la fortuna de que algunas de las primeras, los primeros daguerrotipos que se tomaron en la ciudad, pues uno de ellos es esta, está el caballito, esta, esta estatua que hace recientes fechas sufrió, este, un, un crimen patrimonial, ahí sí, con todas sus palabras, porque fue un, una, un descuido de autoridades que, que la quisieron, me parece, lavar y la, la destrozaron, pero el caballito estaba dentro de la universidad y lo que se alcanza a ver es este claustro de la universidad que en muchas otras descripciones también, no, no tengo mucho tiempo de hablar de esto, pero muchas descripciones dicen que era muy bonita, aquí a la derecha también se alcanza a ver este, uno de los cuadros más famosos, de Pedro Gualdi, me parece que es este el de Gualdi, hay una que tiene un perrito, creo que es este, este el perrito, si se fijan, entonces era como una especie de orgullo arquitectónico de la nueva España, la que sigue, por favor, que aquí en esta imagen muy famosa es una pintura de Cristóbal de Villalpando, que tiene todavía reflejado el Palacio Nacional con este, con este botín que se hizo en 1692, y al fondo a la derecha, para que tengan una idea donde estaba el edificio, hay un huequito que actualmente la Suprema Corte de Justicia, esa plaza, en donde está la Suprema Corte de Justicia, se llamaba la Plaza del Volador, ahí como fíjense un poquito a la derecha está este canal que era la sequia, entonces la sequia llegaba ahí y estaba la Plaza del Volador, que es donde solían también tener corridas de toros, y hay un edificio que está al fondo que no se alcanza a ver bien, que es la Universidad de México, la que sigue, por favor, aquí está un poco el edificio, nuevamente se las pongo para que tengan esa idea de cómo estaba el edificio enfrente exactamente de este edificio estaba la Plaza del Volador, la que sigue, por favor, y esta pintura que es maravillosa, que es la que nos permite ver ya de una forma muy clara la Universidad, esta es la Plaza del Volador, al fondo está esta calle y al fondo que es como un callejón cierto que todavía existe hoy en día, que se llama la Calle Tabaqueros, y están estas, esto está la sequia abajo, están estos puestecitos, y a la izquierda si se fijan, ese edificio es la Universidad con su entrada principal, y esa como cupulita que está al fondo dentro de ese edificio es la capilla de la Universidad, ¿no? Entonces esta pintura es maravillosa de Pedro Morlete, que nos permite ver con mayor claridad la que sigue, por favor, el edificio de la Universidad, esta que sigue es un acercamiento, un detalle de este edificio, y abajo a la izquierda si se fijan hay como unos techitos de Texas que se abrieron como accesorias, era un edificio que no tenía esas accesorias, pero hubo un rector muy importante que se llamó Ignacio Valle de Cisneros, que quiso inaugurar la biblioteca de la universidad, pero pues no tenía dinero, entonces se le ocurrió abrir unas accesorias y rentar esas accesorias, y con ese dinero fundar la biblioteca de la universidad, entonces ese dinero que entró se guardó para la biblioteca, y entonces aquí podemos ver abajo a la izquierda pues están esos estantes, estos puestecitos, ¿no? Incluso tenemos formas de saber qué es lo que vendía cada uno de esos puestos durante mucho tiempo, porque tenemos acceso a las cuentas de la biblioteca de la universidad, hay una alumna que se está encargando de esto que espero avance pronto, entonces es maravilloso porque podemos entender qué es lo que se vendía, me parece que la esquina era una herrería, está el edificio con esta fachada importante que también se quitó, y que algunas son obras de uno de los más importantes arquitectos, si se puede llamar así como tal, se llama Ildefonso Iniesta Bejarano, que también es el que hizo la fachada del actual Museo del Virreinato en Tepoztlán, no, Tepoztlán, perdón, no, sí, Tepoztlán, perdón. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otra imagen, la que les comentaba, en donde se puede ver el caballito, y si se fijan, la vestimenta, es muy importante la vestimenta de los doctores, aquí tenemos a alguien que me parece que está de verde, el verde significaba la Facultad de Artes, me parece, la que sigue, por favor, que es otra de ellas, y finalmente, la que sigue, por favor. Y esa es una foto, no es maravilloso porque es una foto, después de que la universidad queda, se suprime, el edificio se sigue utilizando, pero como el conservatorio de música, entonces aquí vemos cómo dice Teatro del Conservatorio, esa puerta te daba acceso a lo que antes era el aula de los claustros, arriba exactamente estaba la biblioteca, y entonces esa fue una puerta que se hizo para entrar directamente como al Teatro del Conservatorio, que me imagino que es donde se daban algunos conciertos, esto también ya lo he tratado con otra colega que estudia esta parte de la música, pero al fondo a la izquierda se alcanzan a ver los puestos que les decía, y la entrada principal que ya no tenía la fachada de Ildefonso Iniesta Bejarano. La que sigue, por favor, aquí hay un poco también de acercamiento al caballito, si se fijan al fondo arriba hay unas puertas, esas puertas eran las aulas, ahí es donde se daban las clases, la escuela como tal, el concepto de escuela, ese sí era el edificio, si tú ibas a la escuela te refieres a que ibas al edificio, la escuela era el edificio entonces, la parte material, y la universidad era la parte, digamos, de las personas, era un concepto distinto al que entendemos hoy en día, pero la que sigue, por favor, entonces este edificio quedó finalmente con este Burger King en frente de la Corte de Justicia y este estacionamiento actual que está dando servicio, me parece que había una ley que decía que todos los edificios que se levantaban en el centro tenían que ocupar la misma dimensión que los anteriores, entonces yo pienso que un poco hasta forma de burla, este edificio está ocupando la misma traza y el mismo tamaño que la universidad, y la que sigue, por favor, y pues es lo que quería compartirles, espero les haya interesado, les haya gustado, muchísimas gracias por su atención, aquí pongo el Twitter donde suelo subir contenido académico, espero que también les guste, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, estuvo súper interesante el recorrido, además para evocar esta historia de la educación en México, ¿no? Pensamos a veces que el presente es igual, el pasado es igual que el presente y uno puede ver a través de la charla que no, ¿no? Tenemos un montón de comentarios y preguntas, voy a irlas compartiendo. Sí, claro. Bueno, saludamos a Guillermo Gómez, a Olivia Aguilar, que nos saluda de Zacatecas, a Rebeca Rosales, que comenta que es un tema muy interesante, Perla Orozco. Aunque yo no soy Olivia, dice ahí, saludos Olivia. Saludos Olivia, no, yo tampoco sé quién es Olivia, pero saludos Perla y saludos a... Saludos a Perla y Olivia también, ¿quién? Cristóbal González nos saluda desde Cafetalismo, dice, y aquí tenemos una pregunta también de Cristóbal González, dice, ¿se puede hablar que las universidades inicialmente eran privadas, en tanto que los estudiantes pagaban? ¿Qué tipo de personas participaban en las universidades en términos etarios? ¿Quién nos puede comentar? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante, es la universidad privada, el concepto de privado es también muy actual, es finalmente el paradigma del liberalismo, del individualismo, la propiedad privada, entonces como tal no podríamos considerar las universidades como privadas, y es una combinación un poco de ambos, digamos, si pudiéramos extrapolar el anacronismo, sería una especie de universidad, la de México, sería una universidad pública, privada, pública porque recibía un dinero del rey y el rey era el benefactor, privada, porque finalmente los estudiantes pagaban los grados, se daban esas propinas, y bueno, hay muchos estudios sobre la corrupción en la Nueva España, que era un concepto diferente, cuando tú le dabas una propina a un burócrata, pues finalmente en esa época no se consideraba como tal corrupción, estamos juzgando, digamos, con criterios actuales, cosas que pasaron hace 250 años, entonces, podríamos decir que sí era una especie de universidad híbrida entre pública y privada, en donde las personas que iban eran, pues esencialmente letrados, criollos, ¿no?, era una universidad, también un poco con los términos actuales, elitista, que no permitía el acceso a las mujeres, que no permitía el acceso a las castas, ¿no?, entonces sí, es muy claro, ¿no?, que este tema del que hablé se refiere a las élites locales, letradas, ¿no? Ok, sí, muchas gracias doctor, voy a seguir con los saludos, y ahí se nos van atravesando las preguntas, Graciela Morales, saludos, Guadalupe Landa, Guillermo Gómez, puso una carita triste cuando hablabas de que la Facultad de Artes era de las rechazadas, ¿no?, de la medicina. La medicina, sí. Ajá, Rosario Rodríguez, buenas tardes a todos, el doctor Alejandro González nos saluda, Edson Granados, tienes aquí a tus seguidores, dice el mejor profesor, Manuel Suárez. Saludos a Edson. Jorge Lázaro nos pregunta, ¿hasta cuándo se da la cátedra en Romance? ¿Si tiene ese dato? Sí, el dato como tal no lo tengo, lo que sí sabemos es que conforme avanza el siglo XIX y XVIII, ya las cátedras se dejaron de dar en latín, un poco no nos tocó a nosotros, bueno, a algunos les habrá tocado las misas en latín, ¿no?, como que el uso de latín siempre estuvo ligado a estas élites, nuevamente académicas, letradas, eclesiásticas, entonces el latín como tal fue perdiendo vigencia ya en el siglo XVIII, por ejemplo, la cátedra de medicina se daba en Romance, la facultad de teología ya después desaparece, entonces es un proceso complejo en el cual no podría yo establecer una fecha exacta, pero sí sé que hasta finales del XVIII comenzaría una especie, vamos a llamarlo de vulgarización, no de vulgar, sino de las lenguas vulgares, pues, del conocimiento universitario y que la producción editorial da cuenta de ello como latín desaparece casi súbitamente en el siglo XIX. Sí, gracias, y también tendría que ver, ¿no?, con un poco esto de bajarlo de las élites, ¿no?, hacerlo, o sea, tiene el otro término, la vulgarización, ¿no?, o sea... Sí, también un poco de las dos también, sí, sí, aunque más se refiere a esta vulgarización de la lengua, del romance, digamos. Sí, el doctor Alejandro, bueno, él ya se desdijo de su pregunta, pero dice, ¿el horario de clases era el mismo en verano o en invierno?, pero más adelante comenta que ya contestaste algo de eso, ¿si quieres comentar algo más? No, está bien, es que sí, es como estaban establecidas ahí las cátedras, pero sí, la biblioteca sí tenía horario de invierno y de verano, que eso también es un poco raro en México, en otros países más al norte, como los horarios son más drásticos en cuanto al invierno y el verano, pues sí, se nota más, en México no tanto, pero en la universidad sí, en invierno sí se cerraba más temprano, pues porque no había luz. Claro, era importantísimo, con esto que cuentas de que era pura lectura, ¿no?, o sea, la clase necesitaba luz en el verano. Gigi, bueno, no sé si es Gigi o Gigi, buena tarde, un gusto. Rebeca Rosales, ¿cuántos años duraba la carrera y a qué edades en general iniciaban los estudios? ¿Nos puedes comentar? Sí, claro, muchas gracias. Entonces, la carrera duraba cuatro años, todas, es decir, la machillera duraba tres años y la carrera duraba cuatro años y después tenías que pasar un tiempo en pasantía, tenías que dar clases, digamos, gratis y era como tu periodo de pasantía, entonces esto del pasante, del pasambre todavía que hoy en día les decimos, pues igual existía en esta época y entonces en general duraban cuatro años. Iniciaban, no tengo muy claro la edad en las que iniciaban porque era un poco, estaba en función de la condición, digamos, era difícil entrar por el dinero, por la gramática, entonces este dato de la edad en la que entraban, la verdad es muy interesante, me gustaría investigar al respecto porque no tengo muy claro. Sí sé que algunos universitarios entraron a los 17, 16 años, pero no tengo seguro, no sé si son a artes, por ejemplo, o a una facultad, ¿no? Sí varía también mucho eso. Así como hoy en día, normalmente entramos de 18, pero la verdad es que luego habíamos gente de 25 o a veces hasta más, ¿no? Claro. Bueno, tenemos más preguntas. La doctora Laurelisa dice, muchas gracias por tan interesante charla, además de la Real Universidad de México, ¿qué otras instituciones educativas había en Nueva España? Muchas gracias a Laurelisa por la pregunta, es muy interesante porque, como tal, la única que podía otorgar el grado era la universidad. Eso no quiere decir que no hubiera otras, digamos, instituciones educativas. La gente normalmente suele pensar en los jesuitas con estos colegios, ¿no? Pero si tú ibas a un colegio jesuita, tenías que obtener el grado de bachiller en artes en la universidad. Hagan de cuenta como hoy en día una escuela privada, una prepa privada que tiene que revalidarse en la UNAM, ¿no? Más o menos ese sería un poco el símil. Entonces, había muchos colegios. El colegio como tal, igual, es un concepto que ha cambiado mucho hoy en día, cuando pensamos en un colegio, pensamos en una escuela, en una institución educativa que da algún tipo de enseñanza en algún nivel. Pero en esta época un colegio era más bien un colectivo, una colectividad de personas que podían estar, por ejemplo, becadas, ¿no? El Colegio de Todos Santos, que eran personas becadas para ir a estudiar a la universidad. Y entonces ahí sí que habían diferentes tipos de bibliotecas y libros, por la dinámica que acabo de decir. Entonces, había muchas instituciones educativas. Los jesuitas tenían una gran labor en ese sentido, hasta antes de la expulsión. Hay muchos autores que han puesto también en duda esto, ¿no? Que parece que hemos sobrevalado un poco el papel de los jesuitas en la educación en la Nueva España, pero bueno, es otro tema. Pero sí había muchos colegios. Los colegios eran este conjunto de estudiantes. No hagan de cuenta hoy en día como un dormitorio. Pienso, por ejemplo, en la Michoacana, que tiene Morelia ahí como un dormitorio de estudiantes. Eso era un colegio. Más que una institución educativa, era este conjunto de estudiantes que iban a estudiar o que, por ejemplo, tomaban clase en el colegio, pero que, a final de cuentas, tenían que dar el grado a la universidad. En el archivo de la universidad hay muchísimos volúmenes en relación con esta, digamos, con estas revalidaciones, ¿no? Igual en Puebla, igual en Guadalajara. En Guadalajara se fundó una universidad ya hace a finales del siglo XVIII y en Yucatán hubo otra también. Entonces, sí fue una prerrogativa de la Ciudad de México durante muchísimos años. Interesante lo que heredamos y lo que se sostiene, ¿no? Como dices, la incorporación, estas escuelas incorporadas, ¿no? La universidad. Vamos a leer otra pregunta. Javier Guadalupe dice, muy interesante el tema, doctor Manuel, enhorabuena. No me especializo en el tema, pero mis preguntas son, ¿se sabe que esos libros eran de la RI, de la Real Universidad de México, por su ex libris, u otra marca de propiedad, o aparecen en algún catálogo o inventario de libros de la biblioteca de la misma? Y una última que me acaba de surgir y desconozco, la universidad tuvo, como muchos, de los conventos muy hispanos, marca de fuego. Gracias por la charla. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, hay muchas formas de conocer si un libro perteneció a alguien, ¿no? Yo también, es un tema que me apasiona mucho. Cuando vemos un libro que fue impreso en el siglo XVI, tiene 500 años de historia. Las personas viven 80, 70 años, un poquito menos antes. Entonces, en realidad, son muchas vidas las que están en un libro del siglo XVI. Y todos ellos, toda la gente que poseyó un libro o instituciones que las poseyeron, casi siempre dejan una evidencia de posesión, ¿no? Entonces, todos estos estudios los llamamos de procedencia. Los estudios de procedencia son los que nos permiten identificar alguna marca de manuscrita que pone, mucha gente firma sus libros en la portada o le pone este libro de tal o cual persona. Hay quien pone un ex libris, que son estas estampitas que se hacen casi siempre a partir del siglo XX, pero no solamente. Entonces, sí, hay formas de saberlo por la información que viene en el libro. También por los inventarios. Tenemos tres inventarios de la Biblioteca de la Real Universidad en la Biblioteca Nacional de México que en conjunto nos permiten entender cómo estaba distribuido, porque vienen por orden temático, por autor, por acomodo y por como un uso de estantes. Entonces, es la forma en la que lo vamos a ver y efectivamente el estudio que yo hice lo hice a partir de la marca de fuego de la universidad, que aquí, un poco por el tiempo no puedo ahondar mucho, pero hay un artículo que desarrollé justamente de la marca de fuego de la universidad, porque algunos estudiosos tenían claro que esta marca de fuego, que es un escudo de armas de España, era de la universidad. Otros pensaban que más bien era del colegio de San Pedro y San Pablo, porque cuando abrías el libro decía colegio de San Pedro y San Pablo y lo asociaron con la marca que tenía, pero lo que pasa es que los libros jesuitas de este convento acabaron en la universidad y después de que entraron a la universidad les pusieron el sello. Entonces, cuando tú abres el libro va a tenerse la marca de fuego, pero va a decir que es de San Pedro y San Pablo. Las dos son correctas, fue de San Pedro y San Pablo y de la universidad, pero la marca pertenece a la universidad. Es un artículo que pueden encontrar en la revista Estudios de Historia Novo-Hispana. Se llama Disputa de Fuego. Ahí le van a encontrar la información. Muchas gracias. Sí, vamos a estar pendientes de ese artículo, porque es interesante esto que comentas. El doctor Alejandro González, estupenda charla, felicitaciones. Cristóbal González, también nos dice excelente. Rosario Rodríguez, muchas felicidades, Manuel, excelente trabajo. Pregunta el doctor Alejandro González, ¿se ha realizado algún estudio sobre los escondios en esos libros? Y muy buena pregunta. No, que yo sepa, es como algo que queda pendiente. Yo, el estudio que hice fue un análisis de los libros a partir de la marca de fuego. Entonces, sacamos 2,000, los pedimos uno por uno. Entonces, con un grupo de estudiantes los estuvimos analizando uno por uno. Pero escólios como tal, o sea, una nota que tenga como para explicar el libro, lo que más yo alcancé a hacer fue como identificar ciertas encuadernaciones o ciertas etiquetas de uso, pero un escólios como tal, no, no, no. Ok. Bueno, Ana María Romero Valle, dice muchas felicidades al doctor Manuel Suárez por esta estupenda charla. Una gran lección sobre las prácticas universitarias herencia no hispana. Sí, es cierto lo que comenta Ana María. Gracias. Sophie Segarra, bueno, nos saluda. Alejandro González, dice, los jesuitos fueron los mecenas involuntarios de la biblioteca de la universidad. ¿Se están identificando los ejemplares provenientes de los jesuitos en nuestro fondo reservado? Pregunta. Sí, Alejandro, muchas gracias por la pregunta. De hecho, Alejandro es uno de los que cuando recién entré a la universidad me dio muchas pistas de esto, incluso me compartió unos documentos sobre los inventarios. Efectivamente, la investigación que ya concluí, que espero que salga publicada a inicios del próximo año, espero que ya pueda estar publicada. Al final de la obra, yo entregué 700 cuartillas, no sé en cuánto vaya a acabar el libro, porque ya ven que luego lo van recortando, pero de esas 700 cuartillas, 500 es un catálogo de los libros que yo encontré, de las cuales tengo la absoluta certeza que perteneció a la universidad, de esos distingo cuáles son los jesuitas, cuáles no, y en general, con base en ello y en los documentos, dentro de la investigación propongo, con la evidencia en la mano, que más o menos el 30% de los libros jesuitas acabaron en la universidad. Esto es mucho menos de lo que hubiéramos pensado. Yo cuando empecé a estudiar el tema, pues yo había escuchado y leído que los libros jesuitas habían acabado ahí, pero la verdad es que no, la verdad es que fueron muy pocos los que acabaron en la universidad, pero este estudio que espero salga pronto, ahí tengo este catálogo en donde se desglosa el libro por libro de los que tienen marca de fuego, cuál sí perteneció a los colegios. En general, es al Colegio de San Pedro de San Pablo, al Templo de la Profesa, al Colegio de Tepotzotlán y el de San Gregorio. Son los cuatro, digamos, colegios o instituciones jesuitas que efectivamente, involuntarios, también por ahí tengo una conferencia que se llamó Nadie sabe para quién trabaja, los jesuitas con tan importante trabajo bibliográfico, bueno, acabaron muchos de sus fondos en la biblioteca de la universidad, no solo en México, sino en todos los ámbitos hispanos. Esto fue una generalidad en todas las universidades hispanas en la península, pasó lo mismo, no solo en México, ¿no? Entonces, los jesuitas acabaron efectivamente, como dice Alejandro, pusieron siendo los beneficiarios de estas universidades. Qué sugerente título del artículo. Abigail García nos dice, qué interesante, Cristóbal, está muy interesada en tu plática, dice, excelente, excelente, bastante interesante, perdón por preguntar nuevamente, dice, ¿esto se puede comentar como el origen de la escolarización? ¿Hay un margen de edades para pertenecer al gremio de la universidad? Sí, el origen de la escolarización es un poco más complejo, hay muchos colegas que también han estudiado la escolarización, alfabetización, estos estudios de la universidad en general se suelen englobar en la historia de la educación por lo que representa, pero la escolarización como tal también se refiere a las primeras letras que tampoco tenemos tantos estudios, hay algunos estudios de primeras letras, después están esos colegios que también de estos sí hay bastante, les recomiendo mucho toda la producción editorial del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, hay un grupo de investigadores muy importantes que hablan de colegios, de todo este tipo de cuestiones, si se meten a la página tienen muchos libros en acceso abierto, entonces ahí pueden también ampliar muchísimo la información que yo aquí solamente he esbozado de una manera muy particular y lo de las edades es lo que habíamos comentado, yo no he encontrado un estudio que haga como una relación de las edades, a lo mejor el doctor Rodolfo Aguirre que es quien más ha estudiado como estas partes sociales tenga algo, pero la verdad es que yo no recuerdo de nada. Gracias. Perla nos da una pista, dice, ¿podrían entrar a los 13 años? Bueno, habrá que... Sí, es lo que les comentaba, podrían entrar muy pronto, pero seguramente entraban a gramática o a retórica, ya después entraban al bachillerato en artes, ya después al bachillerato en otra facultad, entonces era, es complicado establecer como la edad, pero sí tiene mucha razón, pero es más o menos la edad en la que se esperaría que entraran a gramática o a retórica, pero normalmente lo hacían en colegios, es decir, los colegios sí eran como más importantes en este paso de la gramática y la retórica. Claro, como estos primeros estudios, ¿no?, para poder después ingresar. Exacto. Alejandro González, la costumbre de ubicar las bibliotecas en planta alta y con las ventanas generalmente orientadas hacia el oriente, eran en parte por la luz, pero también por la humedad y la temperatura, así se dice en Salamanca y decidió el modelo en América. Sí, muchas gracias Alejandro por complementar el comentario, efectivamente, si ustedes piensan en el siglo XVIII, pues obviamente no hay energía eléctrica, y si piensan en la Ciudad de México que se inundaba a tiro por viaje en esa época también, igual que hoy, es lo mismo, no ha cambiado mucho, por eso también la biblioteca estaba justo en la parte, digamos, más lejana de la zona lacustre de la sequia, es decir, no estaba enfrente de la sequia, de hecho hay indicios de que esas aulas eran muy húmedas, hay muchos testimonios en los claustros de que esas aulas eran húmedas, entonces estaba justo del otro lado del edificio, lo más lejos que se pudiera de la sequia y lo más arriba que se pudiera con las ventanas para que entrara más luz, además imagínense ustedes pues adornado con unos estandartes reales, en algún momento las antigüedades de Boturini también estuvieron ahí, entonces era, me parece, siempre me gusta imaginarlo como un edificio, como un espacio muy muy bonito para el estudio, aunque quizá oliendo un poquito feo porque la plaza del volador olía bastante feo, tenía que cerrar la puerta para que no entrara el olor. Claro, pero era magnificente el espacio. Sí, sí, sí. Javier dice muchas gracias, Anaí Hernán, buenas tardes, ¿podría haber alguna bibliografía, excelente conferencia? Sí, claro, sobre la universidad es lo que les comentaba, bibliografía como tal no tengo porque la preparé como una plática informal, pero si ustedes ingresan a la página de Liz Sue, ahí todos los libros electrónicos, los libros de acceso abierto, hay muchísima información sobre este tema, los autores más importantes sobre la universidad van a ser el doctor Enrique González que también tiene un, les recomiendo muchísimo un capítulo que tiene en esta serie de libros de la vida cotidiana que editó Antonio Rubial del siglo XVII, él dedica un capítulo especial a esta vida cotidiana de los estudiantes, ¿no? un poquito, él se fue un poco más a su vestimenta, todo esto, yo me oficio un poco más a lo que manejo mejor en cuanto a las lecturas, pero bueno, el doctor Enrique González es definitivamente la autoridad en el tema y después, bueno, personas, investigadores tan importantes como Leticia Pérez Puente, Armando Pavón, Rodolfo Aguirre, Lala Inés Ramírez y en general en Liz Sue van a encontrar ahí muchísima información y antes de ellos, bueno, hay muchos historiadores también del siglo XX mexicano como Alberto María Carreño que es uno de los más importantes en los estudios de la Universidad de México. Muchas gracias, bueno, tienes más felicitaciones, muy erudita y amena su plática, doctor Suárez, usted es un orgullo para nuestro instituto. Muchas gracias Alejandro. Cristina Alfaro dice, bueno, pregunta, ¿algunos libros del Colegio de San Indefonso que querían rescatar? Sí, yo en la búsqueda aquí se encontré muy pocos, no era mi objeto de estudio los de San Indefonso, pero llegaron como algunos por accidente, pero es como lo bonito de este tema, hay muchísimo por hacer en cuanto a la identificación de estos materiales, yo ubico, por ejemplo, a la doctora Rosalina Ríos que tiene estudios de los colegios también, nos pueden ayudar mucho a entender esto, pero un estudio específico sobre los de San Indefonso no lo encuentro, hay una colega que está en una estancia postdoctoral en el instituto que trabaja desde San Felipe Neri, conozco también gente que trabaja conventuales, es decir, hay mucho de esto que se está empezando a trabajar, pero San Indefonso no recuerdo uno en específico, aunque yo sí vi por lo menos un par de libros en la universidad. Ok, pues ya se agotaron nuestras preguntas, Cristóbal agradece las respuestas, ¿algún comentario doctor que quiera agregar a esta plática tan amena? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por escucharme, espero que les haya gustado, la última pregunta en torno a la biografía, pues me permite a mí remitirlos a lecturas mucho más serias, lo mío fue una especie de plática de café informal en la cual pues quería compartirles un poco esta herencia novohispana de las universidades y de entender la diferencia entre la universidad actual y la universidad en la época del antiguo régimen, como dije, como este concepto un poco vago, pero que nos permite entender pues este mundo tardo medieval, ¿no? este en torno a los estudiantes, ¿no? Muchísimas gracias por escuchar y a los que están en vivo y a los que lo ven diferido también un saludo. Bueno, muchas gracias doctor, muchas gracias a los que nos acompañaron, como dice el doctor, en esta transmisión en vivo y también a los que verán este video en forma posterior, los invitamos a la siguiente charla de ratones de biblioteca que tendrá lugar el jueves 14 de octubre a las 18 horas, la doctora Laura Suárez de la Torre presentará la charla de entre los periódicos Muchas historias por contar 1821-1855 un tema muy sugerente también de la próxima semana. Y la doctora Laura Suárez es también una autoridad en el tema, les va a gustar mucho también la doctora es muy buena en este tema. Sí, es cierto, los invitamos. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos en nuestro Twitter, en Instagram, tenemos YouTube y nuestra página de Facebook y también pueden consultar toda la información sobre nuestras actividades próximas en nuestro sitio web www.bnm.unam.mx Así que nos vemos hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias doctor. Hasta luego.